ya se llevaron a cabo los premios metropolitanos de teatro mejor conocidos como los metro y fue una noche la verdad que llena de emociones para todos los actores productores directores bueno de todo y aquí les tengo todos los detalles el telón del teatro telcel se levantó para anunciar a los ganadores de la segunda entrega de los premios metro los cuales reconocen las mejores puestas de teatro en méxico es una premiación donde el único ganó va a ser el teatro no importa quién gane no importa los trofeos tengo el reconocimiento del público que es tener todas las funciones llenas siempre es padre que te reconozcan pero lo importante es que hoy el teatro estamos unidos estamos juntos sin etiquetas sin ego sin soberbia sin categorías entonces eso es un pretexto es un pretexto para reunirnos todos aquí en los metros las obras más galardonadas fueron edipo nadie es ateo con tres reconocimientos casi normales con cuatro y jesucristo superestrella con cinco premios los actores compartieron su emoción de estar nominados y la experiencia que les ha dado montar un musical tan emblemático a nivel mundial me siento muy honrado de poder estar y ser parte de este de este gran proyecto que es jesucristo superestrella y de este gran personaje que al principio dije guau qué responsabilidad pero a medida que uno lo va haciendo como que va despertando dentro de de uno y así una linda experiencia me ha abierto el corazón bastante bueno yo nunca había hecho un musical entonces la verdad que lo que era muy importante para mí era entender bien al personaje crearlo bien a mi manera y me dieron la libertad de hacerlo y luego bueno lo vocal pues se va se va trabajando y se va también el chiste es que no sonará a mí que sonará a un personaje no es un honor para mí poder estar aquí es la primera vez que vengo a los metros y qué padre que está nominada la obra donde estoy estoy feliz por eso estoy agradecido y contento con la producción por todo lo que se ha logrado por todo cómo han cuidado este proyecto de principio a fin y estamos todos con una gran emoción por esta noche desde la alfombra azul los nominados contaron con el apoyo de su familia quienes ya los consideran ganadores por el hecho de estar en la terna super orgullosas ha hecho un gran trabajo él es un hombre que bueno desde niñitito siempre se ha entregado al 100 a lo que hace ama la música ama la comedia musical y sobre todo ama jesucristo superestrella y que ahora tenga la oportunidad de volver a ser judas y hacerlo de esta manera en donde la gente de verdad quien lo ve se le pone la piel chinita ojo remy o sea de verdad su desempeño es espectacular y bueno me siento muy orgullosa al igual que sucedió hace algunos meses en la entrega del ariel las mujeres del teatro en méxico levantaron la voz para que no exista violencia de género y haya más equidad laboral en las producciones el teatro en méxico seguirá creciendo en el siguiente año así lo prometió alejandro go quien tendrá nuevos proyectos ahorita seguimos con jesucristo superestrella vamos a alargar la temporada y alargamos la temporada enero y febrero estoy preparado bueno estreno sugar en octubre hoy no me puedo levantar en enero y jose el soñador el próximo año y bueno andamos como loquitos produciendo teatro algunos artistas planean seguir representando a méxico pero en el extranjero chorus line es algo que significa mucho en mi vida yo lo hice en el 2010 aquí en méxico y fue un antes y un después en mi carrera y ahora tengo la oportunidad de volverlo a hacer y nada más y nada menos que al lado del señor antonio banderas así que pues estoy muy feliz porque esto es una oportunidad de aprender muchísimo bajo la producción de jorge del valle mija el enichi wipi tv recuerden que pueden ver de estas y muchas más noticias en wipi.tv